Presentamos la campaña Aporta o Reporta para que juntos podamos erradicar ese mal que aqueja a decenas de miles de niños y jóvenes en nuestra sociedad. Que es el acoso, que es el abuso. Con esta campaña buscamos involucrarlos a todos. Que muchos estén capacitados para actuar con una nueva campaña de conciertización en medios digitales. Después, con capacitación a más de 1.040 docentes, padres de familia y alumnos de distintos planteles educativos de la ciudad de Guayaquil. Y con una miniserie que busca llegar al alma y al corazón de todos para que juntos podamos erradicar este mal que aqueja a la ciudad.